Así vamos a traerlo en persona, por fin. ¡Ay, amigos! Estoy nerviosa. Bueno, ya. Amor, ven. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como siempre, su presentadora, Calena. El día de hoy, amigos, les traigo un video súper especial para mí, además de emotivo. Un video que muchos de ustedes han estado esperando y que yo también había querido hacer desde hace algún tiempo. Y la verdad es que sé que será un video bastante especial para mí. Sé que es algo totalmente diferente también a lo que ustedes están acostumbrados a ver en mi canal. Pero creo que lo amerita, la situación lo amerita. Y es hablándoles y presentándoles por fin a mi esposo. Además de responder algunas de sus preguntas y sus dudas que me han dejado durante todos estos días en mi canal, en mis redes sociales. Entonces, para eso quise hacer este video. Además, sé que muchos de ustedes no sabían ni siquiera que estaba embarazada o que estaba casada. Y si no sabes que estoy embarazada es porque no has visto mis videos. Y pues en los días anteriores he estado haciendo una serie de videos hablándoles acerca de mi embarazo y respondiéndoles algunas dudas acerca de este tema. Y pues te invito a que los vayas a ver si todavía no lo has hecho. Además, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a mi canal. Que es muy, muy, muy fácil. Solamente tienes que darle clic al botón rojo que aparece bajo este video. Y listo, estarás suscrito. Si es la primera vez que estás por aquí, pues te cuento que yo soy Calena. Soy venezolana. Actualmente vivo en Lima. Tengo dos años y medio aproximadamente viviendo acá en la ciudad de Lima, Perú. Y pues me encanta la cultura peruana. Y de eso se trata mi canal. En estos momentos estoy tocando otro tipo de temas, pero es porque estoy embarazada. Entonces les estoy hablando un poco acerca de mi embarazo, de mi familia y unos temas un poco más personales. Pero si te gustan mis videos, pues suscríbete y dale like y compártelo con todos tus conocidos. Ahora sí, amigos, sin darle más largas a este asunto, vamos a comenzar. Y bueno, chicos, como les acabo de decir, algunos de los suscriptores ya sabían que estaba casada. Incluso antes de yo haberlo mencionado o de haber hecho alguna publicación con él de los últimos días, de las últimas semanas. Y otros suscriptores ni siquiera tenían ni idea de que estaba casada. Y se preguntarán los suscriptores que no. ¿Cómo es que ellos saben? Y yo no sé. Yo veo todos los videos de Calena. Pues amigos, la respuesta es muy sencilla. Hay suscriptores que son demasiado curiosos, demasiado detallistas, muy, muy detallistas e investigadores. ¿Por qué les digo esto? Porque mi esposo ya ha salido tanto en mis redes sociales como en varios de los videos. Pero de este tema les voy a hablar más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es responder una pregunta, amigos. Que seguramente tú estás aquí viendo este video por esa pregunta. Así que la voy a responder de una vez. Esta pregunta es si mi esposo es venezolano o peruano. Que no entiendo, chicos, la verdad. ¿Por qué me lo han preguntado tanto? Miren, no saben la cantidad de mensajes que me llegan todos los días acerca de esta pregunta. ¿Calena, tu esposo es peruano? ¿Calena, tu esposo es venezolano? Además, hacen hasta especulaciones, amigos. Muchos me han dicho porque son súper osados y hacen unas especulaciones tremendas. Me han dicho que ya lo conocen, que ya saben quién es. Han dicho que mi esposo está casado con otra persona y que por eso no lo había mostrado. Otros han dicho que mi esposo tiene otra familia e incluso que tiene otros hijos y que por eso yo nunca lo había mostrado. Que era mayor, que era un sugar daddy. O sea, amigos, no saben todo lo que me han preguntado y me muere de risa. Así que vamos a comenzar con eso. Y si de verdad estás aquí solamente por esa pregunta, pues aquí va la respuesta. Mi esposo es venezolano, amigos. Mi esposo es mi esposo desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que cuando subí la foto el 14 de noviembre es porque era nuestro tercer aniversario, chicos. O sea, nuestro tercer aniversario de casado, pero tenemos 7 años juntos. O sea, que yo me vine con él desde Venezuela y él ha estado conmigo siempre, siempre, siempre. Él me ha apoyado en todo. Así que sí, por fin les respondo esta pregunta. Es venezolano. Así que ya dejen de especular y ya dejen de decir que está casado, que tiene otra familia. No, su única esposa soy yo y su única familia soy yo. Somos novios desde que tenemos 19 años. O sea, que hace muchísimo tiempo. Tenemos 7 años juntos, como les digo. Y yo he sido su única pareja durante los últimos 7 años. Así que ya dejen de decir cosas de que está casado o que no. Porque no, solamente está casado conmigo y yo soy su única familia. Y bueno, amigos, como han visto, nosotros estamos casados. Ya les he subido algunas fotos acerca de la boda. Y nosotros nos casamos en Venezuela porque hace 3 años todavía no estábamos aquí. Además, que han especulado acerca de que ya ustedes saben dónde era el sitio de la boda. Creían que era la municipalidad de no sé qué distrito. Que me regañaron incluso porque hice una fiesta en pandemia. Además, me regañaron porque creyeron que me había pintado el cabello. Aún yo subiendo fotos con mi cabello oscuro. Luego la gente me decían un montón de cosas y me envían mensajes privados diciéndome que era una mala madre. Que no sé qué más. Bueno, lo que les quiero hablar acerca de la boda es que nuestra boda, amigos, fue por tan solo 200 dólares. E hicimos una boda de lujo. Si ustedes quieren que les hable acerca de nuestra boda y que él me acompañe y que reaccionemos a nuestros videos y fotos de nuestra boda. Que incluso hay videos que ni nos acordamos. Que son tan viejos que ni siquiera nos acordamos de cómo son. Si quieren que reaccionemos a eso, pues denle muchísimos likes como lo han hecho con el video del embarazo. Para yo saber que ustedes quieren ver esta reacción. Y quieren ver y escuchar nuestro testimonio acerca de nuestra boda de 200 dólares. Solo les puedo adelantar algo, amigos, que miren, mi esposo me iba a matar ese día de la boda. ¿Por qué, chicos? Porque la hora de la boda era a las 6 de la tarde. Y, bueno, no quiero hablar mucho acerca del tema, pero quiero que sepan que yo llegué 2 horas y media tarde. Estaban todas las personas esperando hasta él e incluso la persona que nos iba a casar. ¡Ay, Dios mío, amigos! Los hice esperar tanto que él creyó que lo había dejado plantado. Pero no, 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 no. No quiero seguir hablando más. Quiero que él esté conmigo para que los dos les contemos y para que él dé su opinión acerca de cómo se sintió en ese momento. Y, bueno, amigos, vamos con el tema de por qué algunos suscriptores ya sabían que estaba casada y otros no. Pues, básicamente porque sí, algunos de ustedes son demasiado detallistas. Yo me quedo demasiado loca con lo detallistas y observadores que son ustedes. Vamos con mi Instagram primero. Que si no me siguen en mi Instagram es calenablogs. Así que vayan a seguirme ya mismo y vayan a ver esta publicación que fue la primera publicación que hice. O sea, que vayan a mi Instagram y bajen, bajen hasta el final que ahí van a ver una publicación que hice. Y estoy con mi esposo. Es un video y ahí sale mi esposo. Algunos de ustedes se han dado cuenta y me han escrito que sí, ese es mi esposo, que sí, ese es mi pareja, que sí, ese es mi novio. Durante todo este tiempo, que no tienen que bajar tanto porque mi Instagram no es tan viejo, mi Instagram es nuevo, yo lo creé. Junto con mi canal de YouTube, yo tengo otro Instagram que es mi Instagram de toda la vida, por así decir. Es donde subo más contenido familiar con mis sobrinos, con mi hermana, con mis amigas, con mi esposo. Casi que todo mi Instagram personal es con mi esposo. Pero eso es un Instagram que yo tengo como más privadito. Como solamente está mi familia y mejores amigos, por así decir. No tengo casi seguidores ni nada porque solamente es para publicarles como que mi progreso, mi vida, para que mi familia, la que no, o sea, con la familia que no tengo ya contacto. Porque obviamente, como ustedes saben, soy venezolana y todos estamos regados por el mundo. Pues mis familiares para que vean cómo estoy, cómo me ha ido y no sé qué. Y para que van a mi esposo, a mi hermana, a mi sobrino, yo tengo ese Instagram. Pero, aparte, mi Instagram que todos ustedes tienen, que es Kalena Vlogs, ahí he hecho publicaciones con mi esposo como la primera. Y otra publicación que también hice con mi esposo es una del grupo de los Juegos Panamericanos. Porque recuerden que yo fui voluntaria en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Y si no sabes, pues sí, fui voluntaria. Estuve en el área de operaciones de prensa. Conocí gente maravillosa en esa labor. Conocí gente súper importante, medallistas de oro. Conocí el presidente de Chile e incluso conocí personas que valen muchísimo para mí. Que son mis amigos de la videna, que los quiero muchísimo. Que si alguno de ustedes me está viendo, pues les envío un abrazo enorme y un beso grandísimo. Son personas maravillosas. Y también, chicos, subí videos acerca de esto. Así que si no lo has visto, pues búscalos en el canal. Y ahí te van a aparecer acerca de mi voluntariado que fue hermoso. Me encantó. Y pues cuando yo publiqué esa foto con mi esposo, algunas personas ya sabían que uno de esos del grupo era mi esposo. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto en videos, amigos. Y la foto que les digo es esta foto que está apareciendo aquí. Este que está aquí es mi esposo. El que les aparece señalado, ese es mi esposo. Y ya algunos de ustedes sabían. Porque como les digo, son tan detallistas que lo habían visto en mis primeros videos. Como les dije, yo me vine con mi esposo de Venezuela. Así que él ha estado conmigo durante todo este proceso. Él me ha apoyado en todo. Siempre me ha ayudado con la grabación de los videos, con la edición. Él es el que edita todos mis videos. Me ha ayudado con las ideas. La verdad es que ha sido mi partner en todo esto de YouTube. Entonces ha salido en uno que otro video. No hablando ni haciendo una participación especial. Pero siempre a mi lado. Porque siempre estamos juntos. Además, ahora los voy a dejar con algunos videos donde él ha aparecido. Que seguramente cuando los veas dirás. Ah, este es el esposo de Kalina. Y bueno amigos. Ya luego de verlo en los videos, ya saben quién es. Pero ahora sí vamos a traerlo en persona. Por fin. Ay amigos, estoy nerviosa. Bueno, ya. Amor. Ven. Amigos. Aquí les presento a mi esposa. Por fin. Por fin. Es rarísimo que esté aquí. La verdad que... Bueno, ya lo conocen. Ya saben quién es, amigos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren conocerlo a él. Que él, pues, les cuente cómo vivir conmigo. Cómo estar conmigo. Ahora, cómo se siente él también con la noticia de que vamos a ser papás. Pues déjenla en los comentarios. Y denle muchos, muchos likes. Cómo le hicieron con el video del embarazo. Que por eso es que estamos grabando este video. Porque ustedes querían conocerlo. Y querían conocer un poco acerca de nuestra historia. Y si quieren saber cómo comenzó nuestra relación. Cómo ha sido todo este proceso de estar casados. De ser novio. Y todo lo que hemos vivido. Pues denle like. Y dejen preguntas en los comentarios. Acerca de él. De lo que quieran que él les responda. Si les gusta la cultura peruana. Si es bien vivir conmigo. Si no les gusta vivir conmigo. Todo, todo. Acerca de si les gusta. Pero lo que ustedes quieran preguntarle. Y nosotros se lo responderemos en el siguiente video. Ahora sí. Tengo nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.